Que le dio luz a mi divinidad Avagándola después Ay, qué libertad oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de no existir En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios hizo quererte? Para hacerme sufrir más ¿Por qué Dios hizo quererte? ¿Por qué Dios hizo quererte? ¡Bravo!